Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy profesora Noelia Mendoza. El día de hoy vamos a llevar un nuevo tema, que es el tema número 2 de Ciencias Naturales. Vamos a escribir en nuestro cuaderno el título de nuestro tema. Características de los seres vivos. ¿Cuáles son las características principales de los seres vivos? El ciclo de vida que tiene cada ser vivo, como podemos ver en la siguiente imagen, vemos que lo primero que ocurre es que nacemos, crecemos y llegamos a una edad adulta para luego posteriormente morir. Y aquí vemos el ciclo vital de un ser vivo. A continuación vemos el ciclo vital de las plantas. ¿Qué ocurre con las plantas? Las plantas lo que hacemos primero es colocar una semillita, luego de esa semillita va creciendo una plantita, va desarrollándose hasta llegar a dar los frutos, luego llega un momento en que la planta también muere. ¿Y qué ocurre con los animales? Ocurre lo mismo que ocurre con las personas y con las plantas. ¿Qué es lo que pasa con los animales? Como vemos en esta imagen de aquí, lo que pasa primero es que nacen, se rompe el cascarón, en este caso del pollito, el pollito crece y se reproduce y cuando llega a una determinada edad ya también muere. Los seres vivos. ¿Qué es lo que ocurre con los seres vivos? Sus características son, nacen, crecen, se alimentan, se relacionan, se reproducen y mueren. Es lo que veíamos en las imágenes anteriores. Ocurre con todo ser vivo, ya sean con las personas, con los animales o con las plantas. Y sus funciones vitales son la función de nutrición, son cómo ellos se alimentan, ¿no? Y la desrelación es el contacto que tienen con otros animales o con otras personas para llegar a una función de reproducción. En la naturaleza existen seres vivos que son los animales y las personas y las plantas, ¿no? Y también existen seres inertes, por eso esta clasificación de los seres vivos. De los seres vivos vendrían a ser las personas, animales y plantas. Y los seres inertes son las cosas que no tienen movimiento, que no tienen sentimiento, que no se desarrollan, que no se reproducen, que no se alimentan. En este caso vendrían a ser las rocas, el viento, el aire, las montañas, etc. Como vemos aquí a continuación en esta imagen, nos explica bien claramente cómo estamos compuestos los seres vivos y los seres inertes. Por ejemplo, los seres vivos, las características que tiene todo ser vivo, como hemos hablado anteriormente, es que tienen la capacidad de nacer, reproducirse y morir. Y necesita todo ser vivo para poder vivir. Necesita alimento, aire, agua y albergue o casa o un hábitat donde vivir. Es decir, todos los seres vivos tienen vida. En cambio, los seres inertes son seres que no tienen vida. Por ejemplo, que como la roca, el aire, las montañas, el agua. Y las características de estos seres inertes es que no se alimentan, no crecen, no se reproducen y no mueren tampoco. Como vemos a continuación, hay unos dibujos sobre el ciclo vital de todo ser vivo. ¿Qué es lo que ocurre en el primer apartado de aquí? Dice, escribe cómo nacen estos seres vivos. ¿Qué es lo que ocurre primero? Están en el vientre y luego de estar en el vientre de la mamá, es lo que nace. Luego, también lo que ocurre con las plantas. Las plantas se reproducen, lo primero que hacen es sembrar la semillita y luego van a crecer. Y en el caso del pollito, lo que ocurre es que al romperse el huevito, nace un pollito. Ahora vamos a anotar el ciclo de vida de los seres vivos. Como vemos aquí, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y en el último apartado nos dice, escribe una oración indicando cuál es el alimento de cada ser vivo. Por ejemplo, para vivir, ¿qué es lo que necesita una vaca? Necesita comer pasto, ¿no? Para poder vivir. Y también, ¿qué necesita una vaca? Aparte de comer pasto, necesita aire, ¿no? También necesita agua para poder alimentarse. ¿Qué necesita un niño o un ser vivo? Comida. Y las flores, ¿qué necesitan las flores? Las flores, lo que necesitan para poder vivir es agua. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.